Bueno, a ver, nosotros desde el planteamiento de ser un equipo de cantera no nos hemos centrado en el rival, sino en nuestro trabajo. Llevamos ya cuatro semanas trabajando en una línea de progresión. No nos importa mucho el tema del resultado, aunque impacte un poco esta afirmación. Pero bueno, yo lo que llevamos entrenando estoy contento con la evolución de los chicos. Estamos trabajando en la línea que creo que tiene que ser. Y bueno, nos enfrentamos este fin de semana a un equipo con potencial que tiene otras aspiraciones diferentes a las nuestras. Y bueno, pues vamos a afrontar el partido desde dar nuestro máximo esfuerzo, nuestra mejor versión. Y sobre todo que los jugadores empiecen a conocer un poco la liga este año, que sepan a lo que nos vamos a enfrentar. Y bueno, pues a competir, que es lo más importante, que es lo que les pido siempre, que se esfuercen y que sean capaces de competir. ¿Cómo es el marino? Digo, marino, perdón. ¿Entre? Pues te soy sincero. En EVA no hay vídeos. Nos metimos en la página de la federación. No tenía nada colgado hasta ayer. Entonces, bueno, yo sé por qué los jugadores conocen más a los rivales que han fichado jugadores americanos, que tienen potencial y que ellos quieren, como digo, quedar primeros de grupo, intentar ascender. Así que bueno, nos espera un partido muy difícil. Así que tenemos también el déficit de que no podemos contar con Silvester. A nivel competitivo, evidentemente, nos afectará. Yo por temas también del LEP no estaré en ese partido. Pero bueno, tengo un ayudante perfectamente capacitado que se llama Sergio Martínez, que ya ha mucho tiempo ya en el club. María, que también estará formando parte del cuerpo técnico. Así que bueno, afrontaremos el partido en las mejores condiciones posibles. El equipo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Verde, se muestra de un equipo donde hacen millar. K3 quiere valor testo.